Hay escenas que te dejan sin habla Pues yo me voy a un lugar más cómodo Pero a Ingrid y a Lore, nada ni nadie las puede parar ¡Es un maldito! ¡Pobrecito de Lexis! Disfruta lo mejor de las telenovelas con Ellas con las novelas Todos los sábados, 6.35 de la tarde, solo en Telenovelas